Jairo de Le Pedro va a comenzar la... Llévenos, llévenos, llévenos usted. Sebi, venite, venite. Para el México querido. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo. ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Por esas fechas. ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que estás llorando. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que estás llorando. ¿Quieres cantarte una, Carlitos? Sí. Ay, vení, llorona, 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 llorona llévame al río. Bien. Ay, vení, llorona, llorona, llorona llévame al río. Ay, vení, llorona, 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 llorona llévame al río. Y aunque la vida me cueste, llorona, llorona, llorona llévame al río. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. , o, 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 o. Oh, oh, ohler. ¡Gracias!